No lo puedo creer, de nuevo en cana. ¿Y estas dos quiénes son? ¿Qué te pasa con el pancito, mamita que me lo mostraste? ¿Tomaste pastilla para boludear? Ay, por favor. ¿Y esta absurda? ¿Y la otra que está ahí atrás, que se hace la linda? Te falta el flequillo para ser como yo. ¿Otra vez ustedes dos? A veces se enteran que estoy teflonizada con vaselina. Nenas, me resbala todo. ¡Qué luntrenaje! ¡Qué luntrenaje!